Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí ya tenemos Jaume Sturuk de Proyecto Japan. Hola, Jaume. Muy buenas, ¿cómo estamos? Y aquí a otro lado lo tenemos, Alfonso Martínez de Gaikan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar primero con las curiosidades. Hoy, ¿qué ha dicho Daniel? Que tú vas a hablar de algo de cubo con fregona, pero con rueda. ¿Un cubo con cuatro ruedas? Un cubo con cuatro ruedas, sí. Coches cubo, cake cars, coches mini, lo podemos llamar de varias maneras. No sé, cuando habéis estado en Japón, ¿nos habéis fijado que hay coches pequeñitos? Llama mucho la atención a la primera vez ahí. Sí, los extranjeros suelen decir eso, sí. Vale, son coches como mini, ¿no? No mini el modelo Mercedes, ¿no? El mini. No mini el coche. No el mini que tenemos en mente, ¿no? Efectivamente, sino son coches que son cuadrados y pequeñitos, ¿no? Son muy de dibujo animado. Me recuerdan mucho a los de Dr. Slum. Lo hemos dicho antes, por ahí, micro. O sea, que el Smart es una monovolumen comparada con esto. Pues sí, pues sí. Sí, depende del modelo, sí. En realidad, sí, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estos coches pequeñitos en los animes. Entonces, yo lo que acabo de decir, ¿no? Recuerdo en Dragon Ball o en Dr. Slum que había esos coches. Y yo decía, pues qué gracia, ¿no? Pero yo me pensaba que eran coches... Una caricatura, ¿no? Que era una caricatura, ¿no? Igual que hacen un personaje SD y lo hacen cabezón. Pues digo, pues con los coches lo mismo. Pero no, pues resulta que existen, ¿no? Y es una cosa muy japonesa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que son los K-Cars, ¿no? Con K. Un K-Car, en realidad, entra dentro de una categoría fiscal de automóviles que se utiliza en Japón. Que, entre otras cosas, tienen reducciones de impuestos y en el seguro. Entonces, si eres propietario de un coche de estos pequeñitos, pues pagas menos. Un K-Car puede ser un turismo, puede ser un todoterreno. O incluso hay furgonetas, que son más pequeñitas, ¿no? Más achatadas, si son K-Cars. Digamos que estos coches están pensados, aunque se venden en otras partes del mundo y en algunos países ya se están empezando a vender y a implementar y ya es más, digamos, normal verlo en la calle, están pensados por y para el mercado japonés. Por eso cuando vamos... Se ven allí solo, ¿no? Claro, por eso cuando vamos a Japón vemos este tipo de coches, ¿no? Aunque, como digo, sin embargo, tienen cabida en otros mercados, pues precisamente debido a las características que tienen, ¿no? Cosas importantes. Para que un vehículo sea considerado K-Car, debe cumplir con unas características determinadas. Han de tener un tamaño reducido, que lo he buscado, esto no lo sabía, lo he buscado. Ha de ser como mucho, tamaño máximo, 3,4 metros de largo, 1,48 de ancho, para que te hagas un poquito la idea, y como mucho, 2 metros de alto, ¿vale? Para un coche quizás lo ves grande, pero piensa que si es una furgoneta, pues como mucho tiene que ser así, ¿no? La cilindrada máxima ha de ser de 660 centímetros cúbicos, ¿vale? Que no caballos, si fueran caballos sería un pepinarro. En realidad, la potencia máxima son 64 caballos. Ah, pues no está mal, ¿eh? Para lo pequeño que son. ¿Vale? Pues no, vaya ambulancias Kiker, porque yo vi una muy pequeña. Sí, pues puede ser, puede ser. Hay hasta autocaravanas. El otro día, buscando información para el programa, hay hasta autocaravanas que la vi y dije, me compro una. Sí. Pero yo lo veo eso muy poco aerodinámico en casi todos los casos. No es tan cuadrado, ¿verdad? Que no le veo muy para correr mucho, ¿no? No, parece. La verdad es que no, es decir... Claro, claro. Entonces, aquí en Europa estamos acostumbrados a diseños y a tamaños más tradicionales, por decirlo de algún modo. Donde este tipo de coches son los que tienen más aceptación en utilitarios, compactos, berlinas. Pero, como decimos, Japón es un país muy peculiar en todos los aspectos, incluyendo también el más puramente, hablando, automovilístico. Y diremos, ¿de dónde viene todo esto, no? Pues resulta que tras la Segunda Guerra Mundial... Ya sabéis que a mí, yo al final os cuento un poco de historia siempre, ¿no? Historia, historia. Claro. Con el abuelito. Soy el abuelo del podcast. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el ánimo de incentivar la industria automovilística, el Estado de Nipón se apoyó en la legislación para hacer que los automóviles estuviesen al alcance de una gran mayoría de personas y fomentar sobre todo la movilidad, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, sobre todo debido a la gran congestión de tráfico en grandes ciudades, pues como puede ser Tokio, y los problemas de aparcamiento que hay en Japón, pues los K-Cars es la multitud, es lo que más hay, ¿no? Y de hecho, como hemos dicho al principio, constituyen una categoría específica en cuestión de bonificaciones, impuestos o seguros. Nos podemos encontrar microcoches, llamémosle así, ¿no? Destinados a todo tipo de uso, desde urbanos a todo terreno, y furgonetas de reparto, ¿no? También, incluso descapotables. He visto descapotables y son una pasada, ¿eh? Son curiosísimos. Y tienen la ventaja de que, bueno, son más accesibles para su compra, ya que, bueno, si sabéis que en Japón, sobre todo en grandes urbes, para poder tener un coche has de tener un certificado de plaza de aparcamiento. Si no, no puedes. Eso está muy bien. Pero no es necesario eso si tienes un K-Cars. Ah, no lo sabía. ¿Vale? No es necesario. Con lo cual, son más económicos, no necesitas tener este certificado. Imagino que, de todos modos, lo tendrás que aparcar en alguna plaza de aparcamiento o algo. Sí. Te lo subes a casa. Yo he visto en ocasiones casas que tienen el espacio justo, muy pequeñito, y compran... Efectivamente. Parece que han estado medidos. Hay casas que tienen como un pequeño Porsche y ahí meten el cochecito. De hecho, recuerdo una vez que alquilé, cuando fui en 2017, alquilé en Kioto un apartamento por Airbnb y en el Porsche había un coche que imagino que sería de la persona de allí. Daniel se está partiendo. No sé qué le ha dado. No sé. Se lo he imaginado. He visto la imagen. Y nada. Y bueno, quitando ya más todo este tema de seguros, de legislación y tal, el diseño más cuadrado ya no es exclusivo de los minicoches japoneses, ¿no? Y ya fuera de Japón son bastante comunes. De hecho, hay un modelo de Nissan que es el Nissan Cube, que es un coche que ya se comercializa en muchos países, incluso en España, creo. La tercera generación ya se ha empezado a vender aquí y es un coche que me encanta cuando Erick dice que arte. Lo dice para todo. Sin quererte. Se nota que viene del flamenco. Tiene mucho arte, muchas cosas. Y entonces, bueno, es un ejemplo de cómo un coche que está pensado por y para el mercado japonés, poco a poco ya se va introduciendo en otros mercados. Sí, el concepto se está llevando hasta aquí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, creo que tenemos las imágenes. No sé si las pondrán en el orden que digo. Sí, están saliendo. Sí, sí. ¿Vale? Pero tenemos... ¿Tienen cámara? Jaume, que es lo primero que yo vi en Japón. Estos coches tenían cámaras traseras de aparcamiento. Sí, hay algunos que sí. Vendía, por ejemplo, mi coche sí que tiene, pero hace años no era muy común. Y yo supongo que era por el espacio tan pequeñito así ahí. Tenían cámara que yo lo veía, ¿verdad? Hace como 10, 11 años, la primera vez que fui a Japón, lo veías como muy ciencia ficción. Hoy en día, pues muchos coches aquí tienen cámara. Yo me imagino que la mayoría de los más nuevos, sobre todo, sí, ¿no? Sí, sí. Yo como voy en moto, pues si el de atrás grita, paro. Tienes cámara, cámara auditiva. Exacto. Entonces, tengo aquí la lista de los cinco modelos más vendidos en el año 2019 en Japón. Y hay una cosa que nos va a llamar la atención, ¿no? El primero es el Honda N-Box. ¿Vale? Luego tenemos el Daihatsu Tanto. 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 Me hace mucha gracia estos nombres en Japón, sí. Hay Moco, hay todo esto, sí. ¿Moco también? Moco existe, creo, sí. Exacto, el que estamos viendo es este. Luego tenemos el Suzuki Spacia. Que son bonitos. Veréis que son todo como cuadraditos, ¿no? Son cucos. Tenemos el Nissan Deith. Fíjate que el Nissan que estamos viendo ya parece más normal. Si lo viéramos en persona sería más pequeñito, ¿no? Y luego tenemos el Daihatsu Move, que este ya es más tipo furgonetilla, ¿no? Pero bueno, viene a ser eso. Como veis, hemos visto varias marcas que nos suenan como Nissan o Suzuki, pero en Japón lo peta mucho esta, que es Daihatsu. Con lo cual también hay marcas que son muy de nicho y que están solo allí, solo en Japón. Bueno, y el nuevo que han sacado la Toyota de este año, que es el Toyota Pica Piedra, que vas con los pies. Tan pequeñito, ¿no? Sí, con los pies por debajo y vas corriendo. No le estés ideal, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro. Pedro es el mismo. Y bueno, pues de eso quería hablar, ¿eh? Quería, ya llevo unos cuantos programas hablando del otro día con los taxis, hoy con los coches. Todo por el motor. Vale, creo que para el próximo programa cambiaremos un poquito. Muy bien, ¿eh? Pero sí, mira, me apetecía hablar de esto porque es una cosa que lo ves en los dibujos animados, lo ves luego en Japón y te preguntas por qué, ¿no? Y principalmente por qué es más barato y paga menos impuestos. Pero la verdad es que son útiles porque también para moverte por ciudad son más pequeñitos, los puedes aparcar más fácilmente. Y tampoco hace falta que vayas a 100, porque corra un poco. No puedes pasar de 30 horas en Barcelona o 50. Efectivamente, o sea, son coches que sobre todo para viajar por ciudad, pues son muy útiles y bueno, pues como vemos hay de todo tipo. Y nada, hasta aquí estarían las curiosidades de hoy. Perfecto, gracias. A vosotros. Muy interesante. Sí.